Profesamos la fe. Y en esta oportunidad también lo habíamos anticipado, le hemos invitado hace 10 días aproximadamente, Ricardo Buzzi, candidato a gobernador de la provincia de Tucumán por Fuerza Republicana. Y en esta oportunidad, acompañado por Nadima Pechi, candidata a intendente de San Miguel de Tucumán, a quien damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Ricardo? Es un placer. Muchas gracias. Bienvenida, Nadima. Muchas gracias. ¿Estuviste ya en otros medios? Sí, estuve ya en otros medios. Yo desde el año... En el 2017 me postulé para diputada nacional, junto con Ricardo en segundo término, así que desde allí que he recorrido algún otro medio. Bueno, tengo el placer de entrevistarte por primera vez y seguramente muchos televidentes. Como diría Mirta, la teleaudiencia se renueva. Y es bueno ir conociendo a los candidatos de los distintos partidos que se postulan de cara a estas elecciones del mes de junio. Han quedado muchos temas pendientes, muchos temas en el tintero. Seguramente vamos a seguir dialogando, mi querido Ricardo, con el tema de la educación, el tema del deporte, en fin, que forman parte de tu plataforma electoral. Ya hemos hablado de inseguridad. En esta oportunidad me gustaría que presentes a Nadima Pecci. ¿Cómo se incorpora a Fuerza Republicana? ¿Cómo surge esta idea de postularla para intendente de la capital? Bueno, en esta instancia electoral, Fuerza Republicana ha decidido traer gente que no es de la política, porque evidentemente la política ha fracasado ostensiblemente. Así que buscamos gente en todas las jurisdicciones de la provincia, todos los municipios, todas las comunas, gente nueva. Gente que venga a renovar la actividad. Y Nadima es una cara nueva. Ella jamás ocupó un cargo político, a pesar de que dijo recién que me acompañó como candidata a diputada nacional. Ella viene trabajando conmigo hace ya 11 años. Y bueno, tiene una potencia muy importante. Es abogada, madre de familia. Es una mujer muy comprometida con la realidad municipal y viene a darle una bocada de oxígeno a la política, que es muy importante. Creo yo que los ciudadanos, la comunidad en general, venimos pidiendo una renovación, un aire nuevo, un aire fresco. Hay muchos jóvenes que son muy capaces, que tienen ese agarre, esa fuerza, esa impronta. ¿Cómo nació todo esto de la política, Nadima? Bueno, mirá, yo me acerqué a Fuerza Republicana en el 2007. Y desde entonces vengo trabajando arduamente, tras bambalinas, como yo siempre digo, como asesora, haciendo proyectos, estudiando, haciendo políticas públicas, junto con Ricardo. Me lancé en lo mediático en el 2017. Y ahora, bueno, decidí acompañarlo en la ciudad. No es la primera vez que te postulás para un cargo importante. Decías, candidata a diputada nacional en una oportunidad. Y ahora, nada más y nada menos, que candidata a intendente de San Miguel de Tucumán. Así es. ¿Cuál es tu mirada? ¿Qué opinión te merece la gestión del actual intendente de la capital, pronto a finalizar este primer mandato, estos cuatro años? Bueno, la verdad que creo que es una gestión desastrosa. Está la vista, la ciudad está detonada. Ningún servicio funciona. Creo que, evidentemente, las prioridades del intendente no son las de la gente. Hace poco anunciaba una remodelación a la Plaza Independencia, gastando 260 millones de pesos en un endeudamiento de ese monto para remodelar una obra que es absolutamente innecesaria. Con todas las necesidades que tiene la ciudad, creo que lo único que le interesa al intendente es su figura política. Y lo vemos en la publicidad constante, en los carteles, en toda la ciudad, promocionando medidas de gobierno en lugar de trabajar para la gente. ¿Qué cambios generarías para tratar de contrarrestar todo? Quizás lo negativo que estabas diciendo, cuestiones que no se hicieron bien. ¿Cuáles son las propuestas? Bueno, nosotros desde Fuerza Republicana siempre hemos promocionado, tenemos la idea de la reducción del gasto político. Casualmente lo que estoy diciendo, utilizar el dinero para darle las respuestas que la gente necesita. A partir de ahí, yo creo que la plata en San Miguel de Tucumán está para hacer obras, está para darles respuesta a la gente, solo que se la utiliza para promocionar la figura política, se la utiliza para hacer demagogia. Y eso es algo que nosotros vamos a terminar. Creemos que, yo creo, quizás como decías, la gente joven que viene con otro ímpetu, con otra ideología, creo todavía que existen ideologías. Y creo que la política es una herramienta, es fundamental para dar respuesta a las necesidades de la sociedad. Y no es de esa manera como se la viene usando. Se la viene usando para perpetuarse en el poder, garantizarse impunidad, enriquecerse y nada más. Y la gente, el convidado de piedra. Entonces, eso se tiene que terminar. Un ejemplo de esto, Rubén, si me permitís. El domingo estuve en Plazoleta Mitre, en una reunión vecinal, y un vecino me llevó a la propia Plazoleta, y me hizo girar en 360 grados. Contamos 10 gigantografías del señor Alfaro, 10. Cada gigantografía de esas cuesta 100 mil pesos por mes. En eso está gastando la plata el intendente Alfaro. En solamente en la Plazoleta Mitre, 10 gigantografías. Mi querida Anadima, representas a muchos jóvenes, ¿no? Decíamos, esa gente que tiene ímpetu, que tiene ganas, que está capacitada también para ocupar un cargo en la política. ¿Cuál es tu opinión, cuál es tu mirada acerca de la política actual a nivel nacional, a nivel provincial? Bueno, lo que te decía recién, ¿no? La política dejó de ser la herramienta para dar respuesta, para pasar a ser el instrumento de beneficio personal de algunos. De eso, desde la Nación hasta el municipio actualmente, tenemos sobradas muestras. Y sin la política tampoco se le puede dar una solución a la gente. La buena política es necesaria y se puede hacer. Hay gente que queremos trabajar de verdad por la gente, que nos venimos preparando, que nos capacitamos. Por eso creo que está bueno el hecho de renovar a la política, de dar espacio a nueva gente que quiere y que tiene ganas de trabajar. Hablas de renovación. ¿Cómo se hace para tratar de erradicar la corrupción que está enquistada hace años? Bueno, lo primero es, la herramienta que tenemos todos los ciudadanos para cambiar es el voto. Y tenemos que empezar a tomar conciencia de la importancia que tiene el voto. Bueno, con el voto la gente elige a sus autoridades. Y yo creo que hoy por hoy la gente se está dando cuenta cuán importante es eso y está buscando otro rumbo. Qué importante, ¿no? Qué importante porque lo escuchamos diariamente. Recién venía con un taxista y me decía, esto no da para más. Esto es terrible. Nosotros tenemos que trabajar 20 horas por día para tratar de llevar a nuestro hogar lo que ganábamos, lo mismo que trabajábamos cuando trabajábamos 10 horas u 8 horas. Mientras los políticos organizan bingos, loterías, sorteos donde regalan motocicletas, lavarropas, televisores. ¿Y de dónde sale esa plata? Sale la plata que nos roban todos los días. Eso lo hace Alperovich, lo hace Mansur, lo hace Alfaro. Vienen robando hace 20 años y quieren convencerte que las campañas electorales son bonitos. Entonces te regalan cosas para que los votes de nuevo, para ellos seguir robando. Nosotros estamos cansados de esto, Rubén. Tenemos que terminar con esta mafia que se ha inquistado en el poder hace mucho tiempo, combatir el narcotráfico frontalmente, dar una batalla sin cuartel, porque la droga es la madre del delito, y dotar a la provincia de una transparencia distinta, ajustando el gasto político al máximo y liberar recursos para la gente. Tenemos que aplicar los recursos que hoy están en la política, en mejor educación, una policía que te cuide verdaderamente, que no tengas miedo de salir de tu casa porque siempre te sucede algo, un transporte público acorde a nuestros tiempos. En fin, tantas cosas para hacer. En lugar de gastar tanto en publicidades, en promocionar las figuras de Alfaro, de Mansur y de Alperovich, estos recursos pueden ser utilizados para tener una provincia mucho mejor. Vamos a seguir charlando, ¿no? Profundamente acerca del tema de la educación, de las drogas, decíamos, del deporte en un momento, para seguir conociendo las propuestas de los distintos candidatos. Nadima Pechi, es un gusto, Nadima. Gracias, igualmente, Rubén. Éxitos candidata a Intendente por San Miguel de Tucumán de Fuerza Republicana y Ricardo Busi, candidato a Gobernador por Fuerza Republicana. Es un placer, como siempre. Gracias. Nos vamos al encuentro de...